¿Qué es la red de México? Con todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Me parece que este gobierno debe de ejecutar políticas públicas, por una parte que garanticen la seguridad de todos ellos y ellas, pero también de garantizar políticas públicas que garanticen que estén todos en la escuela, políticas públicas que garanticen que dejen de trabajar los niños que deben de hacerlo, que existan garantías para que las niñas y niños puedan jugar de manera libre en sus casas, en las calles, en los parques. Espero que sirva este 30 de abril para voltear a ver a un grupo poblacional que representa más de un tercio de la población y que hasta este momento por este gobierno ha sido olvidado. Se ha legislado mucho en la materia de los últimos años. ¿Qué es lo que está fallando? Me parece que hace falta, por una parte, el destinar los recursos necesarios para que funcione el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y también a programas que han sido destinados para garantía de derechos. Todo de alguna forma tiene que ver con destinar recursos necesarios para que existan las políticas públicas necesarias.